Esa canción, a ver si lo sabe Fueron momentos tan besos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Ciudadela vieja Dice que alejas que me voy de tu vida Y como crees que me siento hoy sin ti Porque te fuiste si no te pasé Siempre te vi mi amor sincero Para perderte así Porque te fuiste si no te engañé Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Pero ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te veste mejor que yo ¿Qué? Arriba la manito, dice Y apuesto el sol y las estrellas Que no abrajen como yo Que te haga sentir como yo A ver si me ayuda pasión en casa Porque te fuiste si no te pasé Siempre te di mi amor sincero Para perderte así Porque te fuiste si no te engañé Y abandonaste por mentiras Que me inventaron de mí Las palmas arriba, Arturo ¿Dónde estamos? Hoy estamos en Buenos Aires La semana pasada Estuvimos en Mendoza La semana que viene en el sur Seguimos hasta fin de año Elaborando para todos ustedes Seguimos con la gente Le queremos mandar saludos a la gente de Córdoba Que también estuvimos por allá dando vuelta A la gente de Mendoza El sur También gracias por todo Buenos Aires Estamos tocando Hasta la última semana El mes de diciembre acá Le ponemos a Paraguay Bolivia Y el año que viene Nos vamos a Europa Si Dios quiere Todas las manitas arriba El que no levanta la mano Es un gobernado Carnavales de Salta Jujuy Santiago Tucumán También allá papá Dice Una noche más ¿Qué paso sin tus besos? Una noche más ¿Qué paso sin tu amor? Les pregunto al corazón ¿Dónde estás? Si ya no me sabrás ¿Será que ya yo no te importo más? Arriba la manito de sal Hasta ayer Me decías que me amabas Era sal mía Se veía tu mirada Comaré para vivir Sin tu amor Y las noches son tan largas Extraño tanto tu calor Tu calor No puedo olvidarte Mi amor Y en mi corazón Sin tu gran dolor No puedo olvidarte Mi amor Y otra noche más ¿Qué paso sin tenerte a mi lado? Mi amor Y las manitos bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Y las palmas arriba Pasión Eso Y el que no hace palmas La tarde es un amarreado Vieja palma Dale Seguimos en vivo Pase maestro Pase Ahí dale Las palmas arriba Arriba Que no nos vamos El año que viene En enero Nos vamos para Bolivia Nos vamos para Paraguay Para todos lados Para toda la gente Que está mirando Del otro lado Para toda la gente Que sufrió por un amor ¿Cómo estamos? Turusol ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos ahí ¿Eh? ¿Eh? Sí, lo querés decir ¿Vos entonces? Lo digo, lo digo Dale, dale Que te sale Dale, dale Escuchá, escuchá Para vos Se sufre Pero se apriete Arriba Todas las meros Bien, arriba, arriba Pumbia Por acá Esto suena y dice Te llamé Porque hay un niño Que no habla Para romper Aquela diosa Que nos curamos Y que se escuche fuerte Voy a pedirte De rodillas Que enriqueces Junta a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Arriba Arriba Los manitos Bien, arriba Pumbia Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junta a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Las palmas Las palmas Arriba Y las manitos Bien, arriba Haciendo palmas Y las palmas Arriba 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 Eso es Cumbia Dice Así Voy a pedirte De rodillas De rodillas De rodillas Que regreses Junta a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Y te quiero Mucho más Y te quiero Como antes Mucho más Con las manitos Arriba 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 Todo el mundo ¿Dónde está la gente Que cree en el amor Todavía? Los enamorados Arriba 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 Dice Quiero que lo escuches Hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas Que no respiro Si no vas al lado Mi amor Cuando menos Te esperaba Me conecté Mi gran amor Te encontré A vos corazón Y yo no me separaré A ver si me suben Ustedes ¿Qué? Te conocí Me enamoré Gracias a Dios Yo te encontré Y de ti No me separaré Te conocí Me enamoré Gracias a Dios Yo te encontré Y de ti No me separaré Arriba Arriba Los manitos Que se escucha Dice Si no estás No sé vivir Si no estás Preferir Amoré Eres el aire Que respiro Eres todo para mí Mi amor Eres todo para allá Y eso Lanús Fiorito El barrio La gente de Temper Los amigos del barrio Allá vamos Arriba los manitos Arriba Arriba todo el mundo Seguimos Seguimos No suene y dice Deja de llorar Deja de sufrir Y ya no puedo ver Que pasa así Esto se me dé ¡Feliz cumple, emoción! Y olvídate De ese hombre infiel Que dice sufrir Porque deseo Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual Y sí A todos los que amaste Y quieras ser de mí A ser tu amor Arriba los manitos Arriba los manitos Arriba dice que es loco Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Que a mí me vuelve loco De placer Están con el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco Loco Están dando el deseo No me puedo Hacemos una más turno Unas manos arriba Los vamos con esto Arriba las manitos Arriba, arriba Todo el mundo Muchas gracias A todos los amigos Y ya la que me estuve a enamorar Con mi mejor amigo Se quedó Y todos mis seres tristes Yo Le digo a él A la que me pudo enamorar Y en mi corazón Triunfó el rencor La gente se hace Una llama a misa Y yo soy chaca Que sabe de mi mente Yo sé que esa más se queda Una zapatita Una pelechucha Un besito que se queda Con mi corazón